Hola, soy Lucia, inauguro mi canal de YouTube con un Book Tag que se llama el Book Tag Definitivo. No tengo las preguntas escritas, así que las voy a estar viendo en el video de El Coleccionista de Mundos. ¿Qué? ¿Acá está? ¿Aquí ven? Y bueno, empezamos. La primera pregunta es, ¿te mareas leyendo en el coche? La verdad es que sí. Me mareo mucho, puedo aguantar un par de kilómetros, unos minutos, pero todo lo que es coche, auto, como lo llamen en su país, colectivo, micro, todo eso, no. Me mareo demasiado y es incómodo cuando uno tiene un viaje de varias horas y quiere leer algo. ¿Qué autor tiene un estilo único y especial para ti? Yo la verdad es que no leí, sí leí muchos autores, pero un estilo único, para mí todos los autores tienen un estilo único. No puedo decir uno que tenga un estilo especial. Tal vez sí J.K. Rowling, porque después de leer los libros de Harry Potter empecé a leer una vacante inesperada y se nota el estilo que tiene. Y es, en parte de la escritura se nota que lo hace porque a ella le gusta y no para sacar más plata como hizo con los últimos libros de Harry Potter, en mi opinión. Yo soy de las que están a favor de que Harry tendría que haber muerto en el séptimo libro. Me encanta. Amé los libros, pero para mí Harry debía morir. ¿Harry Potter o Crepúsculo? Demasiado fuerte, Harry Potter. Los libros de Crepúsculo, agarré el primero y literalmente, las dos veces que traté de leerlo, lo más que avancé, fue hasta que velo y conocí a Edward. No aguanté más el libro. Lo tiré dos veces. No lo pude leer. Suele llevar mochila y ¿qué hay en ella aparte de libros? Yo tengo mis cosas divididas en tres mochilas, bolsos, lo que fuere. O cuatro, claro, en algunos casos. Tengo una cartera que me regaló mi novio el año pasado por mi cumpleaños, que la uso casi todo el tiempo, para salir. Tengo una mochila para ir a cursar, que también la uso para hacer, para ir a danza y otras cosas que hago. O cuando voy para la casa de Elin, me invitan a la pileta o algo por el estilo, entonces llevo más cosas. Tengo una mochila para convenciones de anime. Tengo una mochila para convenciones de anime. Y tengo una cartera más chiquita, una bandolera de más o menos este tamaño, que antes la he usado todo el tiempo y ahora la uso de muy de vez en cuando. Y lo que generalmente llevo es lo básico que hago para salir, que es billetera, llaves de mi casa, celular. Los documentos, varios, dentro de mi billetera. Plata tal vez. Y creo que nada más. Ah, y las llaves de mi casa. Creo que ya lo dije. Libros con o sin ilustraciones. Depende demasiado del libro también. Porque vi ediciones de Alice en el País de las Maravillas con unas edificaciones muy lindas que me encantaría poder comprarlo. Pero cuesta demasiado plata acá en Argentina. Y la verdad es que... El libro con ilustración adorna más el libro, justamente. No estoy ni a favor ni en contra. No sé. Dependiendo de la ocasión, tal vez. Un libro que te encantó y que cuando pasó un poco más de tiempo te diste cuenta de que no valía nada. Es difícil. Porque no suelo releer libros por una cuestión de que... No lo suelo hacer. Lo agarro y me empiezo a saltear cosas y no llego a terminarlo completo. Lo dejo por la mitad, a veces. Y que sea así, de alguno que haya releído. No sé si que no valía nada, pero que me pareció tonto después de haberlo leído cuando era más chica. Fue el primer libro de vampiratas. Sí. Creo que me quedo en eso. ¿Tienes alguna historia divertida sobre algún libro de tu infancia? ¿Una historia divertida sobre algún libro de tu infancia? No es divertida, pero sí es alguna de las cosas que más me acuerdo. Cuando yo tenía 9 años, estaba leyendo Harry Potter 4. Harry Potter y el Cállate del Fuego. Y el primer capítulo es... Para los que lo leyeron o vieron las películas, ya saben que es cuando muere el cuidador de la casa de Lord Voldemort. Bueno. Yo era chiquita y... Antes de que se publicara el libro en la Argentina, una revista había publicado el primer capítulo. Mi hermana lo leyó antes de que lo compraran los libros. Ella tenía... Yo tenía 9... 8... Ella tenía 12 años. Y lo leyó. Y cuando me tocaba mi leer el libro, me dijo, salté hasta el primer capítulo. Yo... Bueno. Me lo salté. Leí desde el capítulo 12 de adelante. Y... Más adelante leí el primer capítulo. Para ver de qué se trataba. Y... La leí. En ese momento no entendí bien el porqué de que mi hermana no me dejó leerlo en ese momento. Pero viendo en retrospectiva, me parece que hizo bien, en parte, porque... Ya de por sí... Un aborto es suficiente para una nena de 9 años. Creo. Libro más finito de tu distantería. Una edición de Alicia en el País de las Maravillas. Que solamente tiene el diseño en el País de las Maravillas. Es... Así de finito. Lo tengo dando vueltas por mi casa. No sé dónde. Pero... Creo que tiene... Poco más de 100 páginas. No es mucho. Libro más gordo de tu distantería. Creo que hay uno de los de... Mundo de Tinta. No sé cuál es más grande. Pero son grandes. Escribes. Y si es así. ¿Te ves como escritora en el futuro? Yo cuando era muy... Más chiquita. Tenía unos 7 años. Me empezó a agarrar el gusto por escribir. Escribía. La fe de Harry Potter me imaginaba que iba a ser como J.K. Rowling. Ojalá voy a llegar a ser como J.K. Rowling. Pero tengo un pequeño problema que es... A veces me meto en una historia. Exploto todo lo que quiero. Y después... Nada. Dejo la historia por la mitad. Completamente por la mitad. Nunca la termino. Creo que lo que más escribí en mi vida fueron 12 hojas. De un libro que pensaba ser los capítulos. Y nunca terminé de escribir la historia. Y se perdió en alguna de las computadoras. Además. Clásico preferido. Clásico preferido. La verdad es que... No tengo porque... No tengo libros preferidos. Me gustan o no me gustan. Punto. Preferidos no. Ninguno. En el colegio se te dan bien las clases de lengua, arte o literatura. Cuando yo hice el colegio... Lengua y literatura era una sola materia. Y siempre me fue bien. En especial en el tema de literatura. Ya que leer libros. Y yo los leería con mucho gusto. Me acuerdo que una huelga... Nos hacían leer un libro por trimestre. Y teníamos que hacer una reseña. Más o menos resumir el libro. En una carilla. Dos. Y presentarlo de curso. Y yo me había leído los tres libros que pensaba presentar en el primer mes. Si alguien te regaló un libro que ya has leído y odiaste completamente. ¿Qué harías? No sé si un libro que odié completamente. Pero... Yo me pasó que me regalaron libros que ya había leído. Y... Simplemente les dije... Ajá. Ya lo tengo. Lo cambio. ¿Qué saga conoces similar a Harry Potter o los Juegos del Hambre? Pero que no sea tan conocida. No sé si son parecidas. Pero es... Otra distopía. Se llama Vampiratas. La empecé a leer cuando tenía 14. La terminé de leer cuando tenía 19. Porque fue cuando salió el último libro. Un mal hábito a la hora de grabar. Es mi primer video. No tengo mal hábito. ¿Cuál es tu palabra favorita? No es una palabra. Son dos en realidad. Pero... Siempre para sonar un poco más intelectual. En los exámenes en la secundaria. Respondía a todas las preguntas de... Todas las preguntas. Cuando quería aclarar algo. En vez de poner por qué. Ponía ya que. ¿Te consideras nerd, dork o drip? Me considero friki. Por muchos motivos. Leo mangas. Leo libros. Veo muchas series. Mucho anime. Mucho anime. Muchas películas. Juego videojuegos. Que no hay metal play 2. Y creo que esos son todos los motivos por los cuales me ha conseguido friki. Vampiros o hadas. Vampiros. Fantasmas o hombre lobos. Hombre lobos. Zombies o vampiros. 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 Triángulo amoroso o amor prohibido. Y... Me quedo con el triángulo amoroso. Definitivamente. Libros románticos o de acción con algún transformo romántico. Libros de acción con algún transformo romántico. Lo prefiero así. No me gusta que salite a la luz. No me gusta demasiado el tema del romanticismo. Y... Bueno. Este es el tag. Si les gustó. Hagan clic en me gusta. Si no les gustó. Hagan clic en me gusta. No. No lo robé de otro canal eso. Supuestamente hay que taggear acá. Pero recién inicio esto. Igual voy a taggear a... Nati del canal Nati Flor. Y a Sofía de Axiolibros. Porque... Gracias a ella me estoy animando a hacer estos videos. Voy a lograr la forma de que... Sebastián de El coleccionista de Mundo. Lo lea. Lo vea. Quiero decir. Porque me gustaría que... Pudiéramos... Comparar respuestas. De este tag. Y de otros tags. Que voy a hacer más adelante. Básicamente... Este canal va a terminar siendo un canal de libros. Tenía pensado hacer reseñas. Book tags. Y todo lo demás. No sé cómo me va a salir. Espero que bien. Y... No sé tampoco cómo no voy a subir mi próximo video. Porque... Voy a filmar cuando pueda. No es que soy alguien muy ocupada. Pero... No... Lo quiero hacer con ganas. No obligada. Sinceramente. Y me parece que para tomar una reseña. No hay que obligarse a leer un libro rápido. Sino leerlo a... Cada uno a su tiempo. Y... Crear bien la reseña. Así que... Cuando pueda subiré mi próximo libro. Y me voy desculpando anticipadamente por mi voz. No me gusta demasiado. Siento que cuando la escucho en audio. Es muy chillona. Y... Mi aspecto. Es que me levanté muy temprano hoy. Dormí dos horas. Creo. Y... Sinceramente no soy de maquillarme mucho. Y al ser muy pálida de mi hermana no. No tengo maquillaje. Directamente. Además de que mi mamá y mi hermana se las llevaron de viaje. Así que me quedé sin nada. Y... Bueno. Esto es todo por hoy. Los veré en un próximo video.